¿Qué? ¿Habéis entrenado mucho esta semana o estáis de descanso? De descanso total. Esta semana el tema principal será algo de lo que han hablado nuestros compañeros de GCN Inglés y que creemos que es súper interesante, el dolor y el rendimiento. Además, tendremos todas las noticias, el pie de foto, vuestros comentarios, entre otras cosas. ¡Vamos al lío! Hace poco hemos aprendido sobre el estudio que ha realizado Samuel Marcora, donde nos demuestra que es la percepción del dolor, más que el dolor mismo, el limitante en nuestro rendimiento físico. O sea que la percepción del dolor es lo que nos priva de realizar mayores esfuerzos o llegar más lejos. ¡Qué interesante! Eso quiere decir que podemos ir más rápido y aguantar más sobre la bici y solo tenemos que quererlo. Sí, sí. La teoría que Samuel Marcora ha demostrado es que tu cerebro es el que pone los límites y que ese límite puede moverse dependiendo de tu percepción del dolor. Entonces, ¿tú crees que es por eso que cuando vamos con amigos o estamos en nuestra carrera favorita todo nos parece más fácil? Sí, sí. Según su estudio sí que influye. Pero bueno, no todo siempre tiene que ser bonito. Yo creo que también va bien de vez en cuando pasar un día de miseria bajo la lluvia o el frío para disfrutar un poco más el día que sale el sol. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál ha sido tu peor momento en bici? Pues fue una carrera de bici de montaña, maratón, durísima en los Alpes. Apreté demasiado y creo que llegué a mi límite. Me tocó descansar y llegué a meta, pero me costó muchísimo. Al final, yo creo que todos los ciclistas somos unos sufridores y como suelo decir, nos gusta batallar demonios. Bueno, es que si no hubiésemos elegido andar en bici, hubiésemos elegido otra cosa. No sé qué tendrá que se nos olvida rápido y pronto queremos otra aventura. En otra escala, los ciclistas profesionales tienen ese puntito extra para tolerar más el sufrimiento. A mí la que me impresiona mucho es Annemiek van Vlaut. Recuerdo ver su caída en las Olimpiadas de Río y pensé que nunca volvería a subirse a la bici. Y para mi sorpresa, regresó pocos meses después logrando resultados increíbles y ganando los campeonatos del mundo contra el reloj. Todos podemos llegar un poquito más y no solo encima de la bicicleta, sino en la vida normal. Cuando nos damos un golpe, por ejemplo. ¿Qué opináis de este estudio? ¿Creen que aguantar el dolor es esencial para ser ciclista? Dejadnos un comentario. El colombiano Didier Aloncho Chaparro consiguió hacerse con la victoria en la Vuelta al Chiriquí, consiguiendo así su primer título internacional. Se hizo con el liderato de la carrera en la cuarta etapa con final en alto y mantuvo el jersey hasta el final. La acompañaron en el podio el costarricense Daniel Bonilla y tercero también el costarricense Brian Salas. Según confirman varias webs, el culebrón por el próximo equipo del colombiano, Iván Ramiro Sosa, llega a su fin. El joven corredor de 21 años parece que vestirá los colores del Sky por tres temporadas y correrá el Giro de Italia 2019. Ya tengo ganas de verla en acción. El campeón de Europa, Matthew van der Poel, sigue consiguiendo aplastantes victorias y ha llevado tres seguidas en la Copa del Mundo. Van Aert se hizo con la segunda plaza y por detrás, Tom Aerts. Últimamente las chicas estamos dando mucho más espectáculo. Vaya carrerón que ha hecho la holandesa Denise Betsema, haciéndose con la victoria en solitario después de una grandísima remontada. En segundo ha llegado Micky Brimer venciendo el sprint a la campeona de Europa, Anna Marie Wurst. Otro corredor de la época del Cervelo Testim que cuelga la bicicleta este año. Me acompañan en el retiro Philippe Denial, que justo lo acabo de anunciar, y Simon Guerrard. Este equipo no tenía que haber desaparecido nunca. El equipo francés de categoría continental profesional Fortunéo cambia de nombre, que no de patrocinador. Han elegido a Arkea, que pertenece a Fortunéo Bank. La semana pasada os preguntamos por cuántos años lleváis montando en bicicleta. ¿Y el resultado ha sido? Pues casi igual, de 0 a 2 años, y 3 a 5 años, y muy cerca de 6 a 10 años. En el programa de GCN 2040, espero que haya subido un poquito el rango de la encuesta, ¿eh? ¿2040? Y esta semana queremos saber si sois de salir con lluvia, ¿os da pereza? Si, a veces, uff, que pereza. ¿Otro? Dejadnos un comentario y votad aquí. Llegamos a una de las secciones favoritas de muchos de vosotros, la del pie de foto de la semana. Y la semana pasada os propusimos la siguiente foto. Y el ganador del bidón de GCN de Cabeba, ¿qué es? ¡Carlos Ávila! ¡Corre, corre! Que nos quitan el bidón de GCN en español. ¡Oh, yeah! Ponte en contacto con nosotros a través de Facebook o Instagram, que lo debemos llegar a lo mayor breve posible. Y para esta semana, os proponemos la siguiente foto. Y nuestro pie de foto es... ¡Dale, Mike! ¡Quita, quita, quita! Ya te he dicho que se va más rápido corriendo que en bici. Dejadnos vuestro pie de foto en los comentarios de este vídeo. Y podréis ganar un bidón GCN Camelback como este. Vamos con la sección de vuestros comentarios. Y de la semana pasada, tenemos unos cuantos. Así que... Gustavo Fajardo, hola a Óscar y Maya. ¿Crees que un ciclo computador puede ayudar a mejorar el rendimiento? Muy buenas, Gustavo. Pues sí. La verdad es que cuantos más números tengamos, más nos podemos conocer a nosotros mismos. Y por ejemplo, para subir un puerto, pues si tenemos pulso, vamos a tener esa referencia. Y si tenemos pulso, más vatios, pues imagínate. Así que, totalmente recomendable. Masparcia 2001. Yo tengo un familiar con 80 años y practica ciclismo dos días a la semana y esquía. Carlos Soria con 70 y pico y casi 80, subiendo 8 miles. Todo eso demuestra que el deporte no tiene edad. Eso sí, cada momento hay que disfrutarlo de una manera diferente. Además, lo bueno del ciclismo es que no es lesivo para las articulaciones, al igual que la natación, por lo que hay que practicarlo hasta que tu cuerpo aguante. Saludos desde Albacete. Ojo, May. Todo un ejemplo y que nos tiene que servir de motivación para seguir montando. La edad es solo una excusa. Lozeny. Hola. Sé que no lo vais a leer porque hay muchas personas. ¿Cómo que no? Leemos a todos. Qué cabrero, ¿eh? Sí. Yo quiero ser ciclista profesional. ¿Qué tendría que hacer? Tengo 15 años. Estoy en el equipo de cuenca de mountain bike. A mí me gusta la carretera y me gustaría saber si hay algún equipo que haga pruebas para fichar en España. Gracias si lo habéis leído. Pues no lo sé si hay algún equipo que haga pruebas. Pero la verdad que esta es una edad para disfrutar, para aprender. Y para, sobre todo, aprender la técnica. Que eso de mayor te va a costar bastante. Curvear, el bunny hub. Pero bueno, tú sobre todo disfruta y aprende. Y si algún día tienes que llegar a ser profesional, se tendrán que alinear los astros. Pero tú, con tus ganas y tu fuerza de voluntad, podrás hacerlo. Venga, ánimo. Llegará, llegará. Eberth Jejen. Un saludo, Mayalen. Te vi compitiendo en Colombia a mitad de año. Y te quería preguntar si la carrera cumplió tus expectativas y qué sensaciones te dejó Colombia. ¿Volverías? Gran gana, le he aprendido mucho. Hola, Eberth. Era mi primera vez en Colombia y me ha encantado. La gente impresionante, la carrera increíble y, sobre todo, el trato de las personas. Y espero que no sea la última vez que esté ahí. Yo también quiero ir, ¿eh? Alfonso Mata. Oscar, la edad media de los triatletas que hacen Ironman supera los 40 años. ¿Algún día te animarías con el triatlón? Todavía me quedan 5 años, ¿entonces? No, no. Espero debutar más pronto que tarde. Lo que pasa es que me toca ponerme las pilas a nadar. De nuestro vídeo de los 5 trucos básicos de ciclocross, un comentario. Tony Tijeras. ¿Hay zapatos de bici específicos? Ya que algunos de BTT para correr así son bastante incómodos. Hola, Tony. Son los mismos que los de BTT. Hay modelos que son algo más cómodos para correr, pero... También pierdes algo de rigidez en la pedalada. La verdad que son un poco incómodos a la hora de correr. Llegamos al final del programa y es hora de recordaros que podéis apoyar el canal visitando nuestra tienda online pinchando aquí. Y encima haremos un grupo de jefe en español que tenemos que superar a los ingleses en breve. Eh, afloja, afloja. No seas tan competitivo, ¿eh? Joder, perdona. Pero es que hace tiempo que no me pongo un dorsal y tengo muchísimas ganas. Podéis ver un vídeo de 5 trucos básicos de ciclocross pinchando aquí. Y suscribirse que es gratis pinchando en el globo aquí. Y adiós la campanita. Nos vemos. Adiós. Adiós. Adiós.